Con éxito se desarrolló en Torreón la Cuarta Feria Nacional del Empleo, dirigido a personas con discapacidad y adultos mayores, donde 14 empresas locales ofertaron 450 vacantes. Norma González Córdoba, titular de la Secretaría del Trabajo, destaca que Coahuila ocupa el primer lugar a nivel nacional en inclusión laboral, al integrar a 5.600 personas con discapacidad al sector productivo. En Coahuila se han generado en lo que va a la administración 127.000 empleos. Es una cifra histórica y la manejamos mucho y la decimos mucho porque es muy importante. Se han generado muchísimos empleos y ha habido inversión por más de 167.000 millones de pesos. Nosotros hemos colocado a través del servicio al empleo en casi 100 ferias alrededor de 200.000 personas. Personas mayores y con discapacidad, en lo que va a la administración, se han colocado exactamente 5.624 personas. Estamos en primer lugar. En el tema de inclusión laboral y de colocación de personas con discapacidad, Coahuila ocupa el primer lugar. Al igual que en formalidad, hay buenas cifras. El gobernador Rubén Moreira entrega buenos números a la fecha en el tema laboral. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando con las empresas, seguir hablándoles de los beneficios fiscales que representa contratar personas con discapacidad y la importancia de abrirle la puerta al sector. Se ofrecieron vacantes diversas, desde profesionistas hasta operarios, y se estimó una colocación del 45%. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.